educación veintiuno en Twitter. Síguenos e interactúa con nosotros en arroba educación veintiuno. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros, le doy los datos donde nos puede escribir, hoy a lo mejor no nos queda mucho tiempo para incluir sus comentarios, yo gracias a a Jaime Trejo por lo que nos escribió, y a tantas personas que nos han hecho el favor de llegar, hacer llegar sus señalamientos, sus críticas, sus comentarios, educación veintiuno arroba doble uradio punto com punto MX y en Twitter arroba educación veintiuno gracias por seguir con nosotros. El maestro se tiene que reinventar, tiene que convertirse en alguien nuevo, Daphne, ¿Usted qué dice? No, me parece que hay que ir aportando elementos nuevos para la práctica, enfatizando lo que ya comentaba el colega, al maestro hay que proponerle cómo, cómo se hace, cómo se facilita, cómo un una nueva relación social educativa, facilita el trabajo en el aula, facilita mejores relaciones sociales, aporta mejores resultados, eso hay que hacerlo con aportes claros, precisos y mostrando evidencias. Pedro, fíjate que yo creo que si la educación es activa y es dinámica, el maestro tiene que actualizarse, no, no tanto una reingeniería, pero sí tiene que actualizarse en los procesos, en los conocimientos, no olvidemos lo que dice la ONU con relación a la educación, aprender, aprender, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a emprender, que fundamentalmente son, si pensamos cosas muy prácticas e encaminadas a las competencias. Y premisas básicas. Daphne, ¿Usted quiere decir algo? Bueno, que es importante señalar, el maestro ha estado constreñido también, el maestro ha estado en una camisa de fuerza, hay una carta descriptiva que indica qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, para qué lo hace, etcétera. El sistema es un aparato. Entonces, si tenemos, si desarrollamos otro enfoque sobre la propuesta educativa, el maestro encuentra espacios para pensar, para crear, para proponer, innovar, para innovar, hay que abrir eso, hay que dejarlo pensar también, hay que admitir, claro, la escuela también tiene que permitir la diversidad. Claro, pero ahí es donde yo me enfrento y choco brutalmente, porque claro, tenemos una secretaría federal y tenemos en todos los estados que les dicen esto, que usted, el cómo, el 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 objetivo general, el particular, el la evaluación, es que, oiga, estábamos aquí, este, inventando una práctica y lo saqué y los llevé al campo de fútbol. Y me regañaron. Y el inspector llamó la atención, y aquí, oiga, usted tiene que cumplir con el programa, no esté desperdiciando el tiempo, es decir, el el cambio es profundo, hay que cambiar el sistema, porque claro, yo, yo, yo sí me he encontrado con maestros comprometidos, con vocación, que es que, que tienen puesta el alma y la vida en esto, y que el aparato no les permite todo esto que usted dice, Dafne. Bueno, Leonardo, pero tú y yo hemos recorriado la república y hemos convencido a los maestros que el origen empieza en el aula. En el salón de clases. Usted ha hecho investigación, Patricia. Sí, sí, el centro ha hecho una investigación muy, muy puntual, precisamente en este cuestionamiento, bueno, el maestro realmente quiere entrarle, porque a veces tenemos el estigma diciendo frases como, es que el maestro no le quiere entrar, el maestro es apático, el maestro es, es negativo en ese sentido, no, tenemos la evidencia de investigación seria y formal, ejemplo, estado de Tlaxcala, donde se hizo así, de viva voz vaya, con el maestro en el aula, maestro, ¿qué requieres? ¿Estás convencido de una reforma? ¿Se justifica en tu persona? Porque finalmente lo más importante pasa en el aula. Claro. Se justifica y lo que encontramos en esta investigación, incluso está publicado, es, efectivamente, el maestro está convencido que una reforma es necesaria, por no decir urgente. Número dos, además de que es necesaria, ellos están en la buena disposición de entrarle, porque notan esas diferencias generacionales entre sus alumnos, las notan, bueno, las padecen. Lo que piden es sensatos cómos, los cómos, estoy dispuesto, nada más dime cómo. Claro. No me llega el material, no me llega el curso, o el curso lo está impartiendo una persona que está peor de confundida que yo, ¿sí? Suele pasar. Denos opciones de organismos que coadyuven en esta tarea magna, por favor, no nos den los cursos en cascada, es una de las peticiones así, muy, muy, muy puntuales. Esta investigación es reciente, Patricia. Es de este ciclo escolar. Es de este ciclo escolar y está publicada, ¿dónde la puede encontrar la gente que nos interesa? Bueno, la puede encontrar en nuestro sitio de internet. ¿Qué es? Y en la Secretaría de Educación de Tlaxcala, porque fue oficial. Es, es, bueno, en este caso un correo electrónico. Sí. Es Ciesi Capacitación, ¿qué son las siglas? Que es C-I-E-C-I, Ciesi. Capacitación. Ajá. Arroba Hotmail punto com. Muy bien, ahí están los datos. Pablo Doberti, los cómos para los docentes y la transformación del rol del maestro en este nuevo entorno social. Tú planteaste, lo dejamos un poco de un lado, pero lo dijiste desde el principio, esta nueva relación donde la tecnología juega un papel importante. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esto? Yo creo que despejado el problema de si hay resistencias o no, si hay predisposición o no, la verdad que las noticias que nos da la maestra son sumamente atractivas, porque si fuera así, efectivamente trabajamos con un terreno mucho más abonado. Entonces, despejado el nivel de resistencia, los cómos empiezan a construir mucho más fácilmente. Nosotros tenemos una cantidad de cómos que permiten ir construyendo un ambiente donde las competencias adquieren protagonismo, se manifiestan, y una vez que se manifiestan, son materia de trabajo con el conjunto, entre quién las manifiesta y el maestro como guía, como ordenador de esa manifestación. Pero es primordial que se manifiesten, porque si no hay manifestación, el maestro solo va a hacer una abstracción de la competencia que no se manifiesta. Quería luego, antes de terminar, dejar inscrito en el programa la noción de habilidades, que no la hemos nombrado siquiera, y a mí me parece muy importante que esté dicha en este contexto. Hemos hablado de competencias, hemos hablado de desempeños, que son como los tramos finales del camino, pero hay una noción básica, basal más que básica, que la llamamos habilidades. Las habilidades son los núcleos duros que constituyen armónicamente, integradamente, la competencia, y lo de la competencia es la que se manifiesta en el desempeño. Esas habilidades deben ser trabajadas en sí mismas, y deben ser trabajadas casi con el modelo de la musculación, es decir, debemos desarrollar las habilidades básicas a un niño o a un docente, para que luego pueda, a partir de ellas, construir competencias complejas y desempeñarlas de manera adecuada. Bien, Dafne, comentarios al respecto. Bueno, me parece que hemos avanzado en la dirección justamente de desarrollar estas capacidades de los docentes. En el Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, el enfoque, la propuesta para el desarrollo de competencias docentes, toma justamente esta orientación básica para llevar a cabo sus actividades. En el mismo sentido, hay que contemplar la tarea de los directores, de gente que tiene una enorme, exactamente. Entonces, creo que estamos avanzando en esa dirección, hay que darle continuidad, la transformación de la educación requiere de horizontes de mediano plazo y requiere consistencia. Consistencia quiere decir coherencia en lo que se hace a lo largo del tiempo y continuidad en los esfuerzos para no echar por la borda avances que cuesta mucho trabajo alcanzar. Una de las premisas del sistema o del modelo de construcción de conocimiento, del modelo constructivista, contempla justamente que no desecha uno el conocimiento anterior, sino que abona y es basamento y sostén para lo que uno sigue desarrollando o aprendiendo. Patricia. Sí, yo coincido con esta parte. El maestro, cuando preguntaste, ¿se tendría que reinventar? No, no, no se tendría que reinventar, porque no se puede tampoco pensar que el maestro va a dejar de hacer aquello que ha hecho durante 5, 10, 20 años. No, no es un corta de tajo, todo, todo es inservible. No, a ver, aquí es una cuestión metodológica y nosotros apostamos mucho la cuestión metodológica porque es lo que requiere el maestro en ocasiones. Es decir, no voy a desechar mi apunte tradicional que he dictado durante, yo creo que ya 3, 4, 5 generaciones de alumnos, pero necesito dentro de un enfoque por competencias, ubicar en qué repisa metodológica queda mi apunte. Claro. En qué parte del proceso de construcción de competencias, en estos nuevos enfoques, entra mi clase magistral, la tradicional, mis 5 minutos de fama. Y dónde lo acomodo, claro. Dónde lo acomodo, en un proceso metodológico, muy muy exigente, muy puntual. Cuando me paro en la tarima y dicto cátedra sapiencial, de eso no se desecha, sirve, pero hay que acomodarlo dentro de un proceso. Ese es el punto. Isauro Blanco desde París nos dejó grabado su conclusión, que me parece iluminadora en este sentido. Vamos a escuchar. Si no logramos este cambio, vamos a condenar a nuestro país a que se quede en el subdesarrollo. El subdesarrollo realmente está en la mente. Singapur hace unos años era un puerto deprimente, era un puerto en el que nadie podría esperar los resultados que están teniendo. Corea del Sur hace cincuenta años tenía un desarrollo académico muy inferior al nuestro, y sin embargo, después de estos años, por haber trabajado en esta línea, pues Corea del Sur tiene el desarrollo tecnológico, intelectual, que podemos encontrar ahora. Si nosotros en nuestro país deseamos que haya un verdadero desarrollo económico, que haya un equilibrio social, la única manera que vamos a lograr es que, o de la única manera como lo vamos a lograr, es que desarrollemos este tipo de enseñanza. Mientras el alumno esté replicando información, esté repitiendo conocimientos que ya están en los libros, no habremos hecho prácticamente ningún paso hacia el desarrollo en el aprendizaje. Educación veintiuno. Bueno, pues ahí están las conclusiones de Isauro Blanco desde París, me parecen reveladoras, coincido en que esto no se puede retrasar en este país, en todos los sentidos. Le quiero decir, porque hemos recibido correos en este sentido, esto, todo esto de lo que hablamos y de lo que hablamos el día de hoy, es algo que está en curso en México, no crea que es una cosa que no existe, lo ha puesto en marcha el Conalep de forma exitosa los últimos tres o cuatro años, lo ha puesto en práctica el Instituto Politécnico Nacional, de forma exitosa, lo puso en práctica el Colegio de Bachilleres, lo están poniendo en práctica muchos colegios particulares también, lo está poniendo en práctica muchos, entonces está en camino, lo que pasa es que de lo que hablamos es que hace falta un impulso y una fuerza mucho mayor. Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, un comentario final. Pues brevemente, yo creo firmemente los maestros desde nuestro despacho de consultoría lo hemos percibido, como dice la maestra Patti, hay disponibilidad y apertura del docente y eso me da mucho gusto. Así es, gracias Pedro Landaverde, Dafne Rosado del Politécnico, muchas gracias. Muy amable. Requerimos darle consistencia, continuidad y mayor rigor a las tareas que llevamos a cabo para evaluar y mejorar lo que tenemos como proyecto de transformación. Muchas gracias, Patricia. Sí, yo creo que la tarea es magna y no puede ser privativa de la parte institucional, creo que tiene que entrar los organismos de la sociedad civil para coadyuvar en esta magna tarea. Así es. Padre Loberti, desde Brasil, muchas gracias por su participación y sobre todo gracias a usted por la gentileza de habernos seguido, escuchado, participado. Soy Leonardo Kurchenko, hasta la próxima. ¡Gracias!